Más de 100 adultos mayores disfrutaron de un desayuno musical organizado por la Fundación Miss Ecuador. Ellos son parte del auspicio Hogar Corazón de Jesús. Estamos dibujándoles sonritas y más que todo ellos a nosotros, bailando, escuchando música. Alegrarles la Navidad a estos abuelitos tan queridos que a veces necesitan mucho de nuestro amor. Con música en vivo, bailaron con las reinas y disfrutaron de una mañana de integración. Muy bonito, muy bonito, muy alegre y muy chico. Cuando ellos salen son los seres más felices del mundo. Asistieron adultos mayores desde los 70 años, quienes participaron de un show musical. Estamos viviendo recién nuestras vidas, porque en nuestra juventud nos dedicamos a criar a los hijos, a trabajar a veces día y noche para poder salir adelante. Muy bonito, algo que realmente nos hace sentir felices a todos, porque a veces estamos medio nostálgicos. Es así como se vivió un momento ameno y se celebró con estos abuelitos las fiestas de Navidad. Renata Matamoros, Gama Noticias.